Enfermedad de Favro, bienvenido. Buenos días, les agradezco la invitación a los residentes de medicina interna y gracias a la invitación también de laboratorios Sanofi y Insign. Para hablarles un poco de esa enfermedad, que es una enfermedad relativamente desconocida, hemos hecho un trabajo en los últimos dos años de dar a conocer una enfermedad que se consideraba ultra rara y ahora hemos encontrado diagnósticos cada vez más frecuentes debido digamos que al conocimiento como tal de la enfermedad y a que los médicos en donde inicialmente llegan este tipo de pacientes estén más pendientes sobre síntomas muy sutiles que se presentan en las diferentes etapas de la vida. Quiero comenzar esta conferencia haciendo tres preguntas. La primera, ¿piensan en algún momento en el diagnóstico de la enfermedad de Favro? Probablemente el 99.9%, en este momento conciencia que no. Mi objetivo es que al final de la charla el 99.9% sepan más o menos cuáles son los síntomas para eventualmente poder considerar un paciente con algunos diagnósticos específicos que tenga verdaderamente una enfermedad de Favro. ¿Conocen los síntomas? ¿99.9%, probablemente no. ¿Considería el diagnóstico? Bueno, la tercera es que si conoce los síntomas, ¿usted trataría el paciente? Probablemente sí y vamos a saber por qué. Esta es una paciente mía, una paciente de 42 años, natural y procedente de Medellín, tiene dos hijos, antecedentes de disautonomía, hipoacusia sensorial profunda, 18 años antes, un paciente con enfermedad renal crónica que no se sabía cuál era su causa y un diagnóstico de síntomas intestinal irritable. Fíjense que cuántos síntomas tenemos, antes de disautonomía, hipoacusia, síntomas de los intestinales y un antecedente claro de paciente con enfermedad renal crónica. Hija, claramente con intolerancia al calor y dolores del crecimiento. Decía que característicamente la hija y el hijo tenían dolores del crecimiento. Farmacológico, el lipitor, pues de manera irregular, en revisión por sistemas, tenía un dolor crónico urente, principalmente en los momentos de estrés, que ocasionalmente se asociaba también con fiebre, más que todo en la pubertad. Pero actualmente siente síntomas de características neuropáticas en las manos y en los pies y se asocian a cambios bruscos de temperatura. Al examen físico le dio hipoestesia en el cuerpo izquierdo y tenía estos hallazgos en la piel. Para muchos puede ser un simple lunar, pero no. Estos son angioqueratomas, que estaban diseminados en el tórax, en los glúteos, en la parte superior de los muros, que no hay más que son pápulas, máculas, ¿cierto? De color rojo, violáceo, de diferentes tamaños, que muchas veces tienden a confluir y generar como grandes hemangiomas. Sin embargo, la característica es eso. No piensen en encontrar angioqueratomas diseminados en todo el cuerpo. Para clínicos, rápidamente, un hemograma completamente normal, una creatinina completamente normal, iones normales, puro análisis con una densidad normal. ¿Por qué densidad? Porque van a mirar que eso ocasiona alteraciones en la capacidad de concentración urinaria. Y una relación anguminosa-creatinubia, que según las guías Cádigo, estaría dentro del grano normal. Menor de 30 miligramos por gramo de creatinina. Consideraría, pues, menor de A. Sin embargo, tenemos que considerar que, a pesar de que esté menor de 30 miligramos por gramo, la tendencia actual es a considerar mujeres por encima de 22 miligramos por gramo, considerar factor de riesgo cardiovascular y hombres de 18 miligramos por gramo de creatinina. Una TSH normal y una coreografía renal normal. Unos casos anteriores también completamente normales. Vean la interresonancia. Vean la interresonancia, pero les voy a decir lo que decía la resonancia nuclear magnética. Tiene múltiples imágenes hiperintensas periventriculares. Vean acá. Que eran compatibles con gliosis isquémica. Compatibles con gliosis isquémica. Decían que era, probablemente, migraña. La paciente nunca había tenido un precedente de migraña. Entonces, fíjense, el hallazgo neurológico tan severo de una paciente asintomática desde el punto de vista neurológico. Le hicimos una biopsia renal. Ocho glomérulos, donde se encontró nefritis tubula intersticial en el 10%. Característicamente, fíjense que no tenía un segmento urinario normal. No tenía proteinura, no tenía selimbruria. Y a pesar de eso, tenía 10% de fibrosis tubula intersticial. Arteria y arteriola normales. En la inmunofluorescencia tenía un C3 positivo y una glúmena positiva para proteínas de resoción tubular. Que esto puede ser relativamente normal. Pero el podocito tenía desprendimiento de dos cruces, estructuras mielénicas tres cruces y borramiento de los pies podocitarios. Tenía una podocitopatía. Característicamente, la enfermedad de Favri, una de las características precisamente es que cuando afecta el podocito, produce la podocitopatía, que es característica de eso. Se manifiesta como proteinuria. Sin embargo, a pesar de tener estas características, unos cambios tan severos a nivel histológico, no tenía manifestaciones desde el punto de vista renal. Y en el desangio tenía expansión de la matriz desangial. El dolor me amoró después de iniciar la terapia. Y la biocenal se demuestra eso. Ahorita vamos a ver más en detalle. Células espumosas en todo el glomérulo. Células espumosas aquí hay en el glomérulo, imagen de cebra, que lo llaman algunos en la literatura. Más imagen de cebra. Y aquí, en la membrana sanglomerular, no hay podocitos. Porque se perdieron completamente. Entonces, fíjense que es una enfermedad que tiene usted que estar muy atentos a los síntomas y signos. Porque difiere mucho entre paciente y paciente. Y desafortunadamente, el tratamiento se inicia de manera tardía, cambiando completamente el pronóstico. Declarando el conflicto de interés. Usualmente, la enfermedad de Fabry tiene un proceso. ¿Cierto? El proceso comienza como? Un defecto enzimático, acumulación de grasas, que en este caso sería glicocingolípidos y daño de tejido. ¿Sobre qué? Sobre un tiempo. Problema 1, acumulación de glicocingolípidos. Que se presenta desde el nacimiento. Entonces, ¿cómo se trata? ¿Cómo podríamos evitar eso? Una paciente que tenga enfermedad de Fabry no quede embarazada. Muchas veces no se puede. Entonces, fíjense que el problema comienza desde que hay la fecundación. El segundo problema es después de una acumulación crónica. ¿Qué pasó ahí? El segundo problema es la acumulación crónica de glicocingolípidos. Y el tercer problema, que es precisamente lo que se evita al dar la terapia de retornos enzimáticos, es evitar el daño de órganos como cerebro, riñón y corazón. La historia, ¿por qué se llama enfermedad de Fabry? El doctor Johans Fabry. El doctor Johans Fabry, que fue el que primero publicó la enfermedad en 1897. Un paciente de 13 años de edad que tenía anquioqueratomas. Después publicó el hermano que se volvió tempranamente. Al mismo tiempo el doctor William Anderson. William Anderson, británico. El doctor Fabry, el cual era alemán. Publicó también en el mismo año un paciente de 39 años que murió tempranamente y que característicamente tenía anquioqueratomas diseminados. ¿Por qué se llama? En el Reino Unido se llama enfermedad de Fabry Anderson. Porque él también contribuyó al diagnóstico. A la historia de la enfermedad. En el resto del mundo se llama enfermedad de Fabry porque el doctor Fabry lo publicó. El mismo paper lo publicó en tres literaturas. Entonces por eso se llama pues enfermedad de Fabry. Definición. Es una enfermedad de depósito lisosomal con transmisión ligada del promosoma X. Causada por una deficiencia o una ausencia en la actividad de la alfa-galactosidasa ácida. Que provoca un error en la vía del metabolismo de los glicosfingolípidos, de los lípidos, de las grasas. Ocasionando una subsecuente acumulación patológica de sustratos, principalmente este. Que es el Gb3. Vamos a hablar siempre ahora en adelante en Gb3. Globoteoxilceramina. La transmisión entonces. El hombre, ¿cierto? Únicamente le puede transmitir la enfermedad a las hijas. La mujer le puede transmitir la enfermedad a los hijos y a las hijas. Epidemiología. Una prevalencia estimada entre 1 en 17.000 a 1 en 117.000. Sin embargo, la prevalencia se ha ido disminuyendo debido a los tamizajes que se hacen con mayor frecuencia. Afecta a cualquier grupo étnico o racial. Su prevalencia es subestimada por la poca información de la enfermedad. Hombre, si uno conoce la enfermedad, no la diagnostiquen, no la tratan, ¿cierto? Sencillamente, desafortunadamente estamos llevando a pacientes a diálisis en los cuales tenía síntomas inespecíficos previamente de una patología que, aunque rara, existe. A ninguno consideraba el diagnóstico diferencial. Tarda aproximadamente 13 años y 16 años en el diagnóstico. Se tarda más en las mujeres. Los síntomas comienzan usualmente entre la novena y la once, entre los nueve y los once o doce años en las mujeres. Pero en los niños comienzan más tempranamente. Comienzan de los tres a los siete años. Tenemos un niño de tres años, diagnóstico de enfermedad de Fabry, con una falla renal muy avanzada. Pico máximo de incidencia, 35-40 años. Aquí el paciente se manifiesta por una enfermedad cerebrovascular, por una enfermedad coronaria, por una arritmia o porque el paciente tiene una enfermedad renal avanzada o diálisis. No esperemos pues aquí encontrar ningún otro tipo de síntomas, sino desafortunadamente síntomas o signos de daño de órgano blanco, severo, riñón y corazón. La prevalencia en diálisis 0.018 a 0.016%. En el mundo hay 5200 pacientes con enfermedad de Fabry, de los cuales el 60% están tratados con Fabrasain. El otro porcentaje está tratado con otra molécula. En Latinoamérica y en Colombia tenemos aproximadamente 110 pacientes con diagnóstico de enfermedad de Fabry, de los cuales el 85% están tratados con Fabrasain. Y el otro porcentaje con otra molécula. Ahorita más tarde no vamos a saber por qué. Dentro de la fisiopatología, debido a que hay un defecto funcional por la ausencia o una disminución en la actividad de la alfa-galactosidad sadácea, que lo que hace es clivar y catalizar el metabolismo principal de este globo de oxígeno-ceramida, que es un metabolismo intermediario en la vía de los glínicos, en fingolípidos, principalmente el globo ócido. Y el globo ócido es el principal glico-sfingolípido que se presenta en todas las membranas de los glóbulos rojos. En todas las membranas de las líneas celular del riñón, de la línea celular mieloide y la línea celular del corazón. Por lo tanto, está en todas partes. Metabolizado en el hígado y en el vaso y en la médula ósea. Desafortunadamente, como no hay actividad de esta enzima, no se va a metabolizar adecuadamente y se acumulan los tejidos. ¿Ocasionando qué? Ocasionadamente. Ocasionando obstrucción y necrosis distal. Ocasionando disfunción del órgano blanco, riñón, corazón, neurológico. Y otros síntomas asociados del sistema nervioso periférico. Las manifestaciones dependen, como las hemos hablado, de la edad. Entonces, fíjense. Del año 0 hasta los 15 años aproximadamente, son síntomas neuropáticos. Niños que se manifiestan con dolores del crecimiento. Niños que tienen dolor de características neuropáticas, exacerbadas por las condiciones que ya les voy a decir. Y posteriormente, a los 35, la cuarta década, las complicaciones que matan a los pacientes. O que dejan completamente discapacitados a los pacientes. Enfermedad cardíaca, enfermedad de sistema nervioso central y enfermedad renal. Tres formas de presentación. La variante clásica, que es el niño o la niña que presenta dolor de crecimiento. Síntomas neuropáticos. Progresa posteriormente a enfermedad renal crónica. Disfunción cardíaca, disfunción neurológica y muerte temprana. La variante renal, que es inicio tardío, que son pacientes que se manifiestan entre la tercera y cuarta década. Que nunca tuvieron ningún otro tipo de síntomas, exceptuando una enfermedad renal crónica. Y la variante cardíaca, que es el paciente que se manifiesta. Por un síntoma o signo cardíaco, sin que previamente hubiese tenido algún tipo de otro de patología diferente a esta. Y que se manifiesta también en inicio tardío, entre la tercera y la cuarta década de la vida. El 80% estamos aquí en la variante clásica. Y el lifanera, entonces fíjense en los angiocratomas. Pero fíjense que esta paciente no tenía tantos angiocratomas. Tenía unos neus, digamoslo así, dispersos, que tocaba buscarlos porque yo no los busco. Uno dice que es simplemente un lunar y fíjense que son lesiones hipertigmentadas, populares en algunas ocasiones, diseminadas principalmente en tórax anterior, tórax posterior, glúteos y muslos, partes anteriores y posteriores. Desde el punto de vista cardiovascular, miocardiopatía hipertrófica, hasta el 6.3% de los pacientes que tienen hipertrofia articular izquierda, que no tengan, uno, estenosis de estenosis abórtica y que no sean hiperdensos, tienen que ser tamizados con la enfermedad de palabra. Otras patologías como la insulencia mitral, arritmias, característicamente el eco que van a reportar entre la diferencia de una enfermedad de Fabry y una cardiopatía hipertrófica, ya bien sea por estenosis abórtica o por hipertensión arterial, es eso. Fíjense que existe en este patrón ecocardiográfico una doble imagen, ¿cierto? Hiperecogénica con una imagen central hipoecogénica. Eso, si ustedes lo ven en un ecocardiograma o si es reportado por el cardiólogo, es compatible con la enfermedad de Fabry. A diferencia de la hipertrófica completa primaria, que fíjense que es totalmente hiperecogénica sin verse un doble camino. Angina de enfermedad coronaria, múltiples arritmias, angor, partitaciones, 5 penicneas, y el sistema nervioso periférico que es característicamente también manifestado hasta el 75% de los pacientes, principalmente entre el año 0 y los 15 años de vida, que algunos pacientes se perpetúan este tipo de síntomas, que es sencillamente por acumulación también del Gb3 en las raíces posteriores que ocasiona síntomas neuropáticos severos. Hay casos reportados, principalmente en niños, de muertes tempranas de pacientes que tenían síntomas gastrointestinales, hacen perforación intestinal, llevan a cuidado intensivo y mueren, como manifestación de la neuropatía periférica. Precipitados, fíjense, por fiebre, fríos, estrés, dolor, ejercicio, cambios bruscos de temperatura. Entonces, en la anamnesis dirigida, ustedes tienen que preguntar, en dolor urente, neuropático, en las manos y en las pies, ¿se desencanea por algún tipo como fiebre, dolor, cambio de temperatura? ¿Sí o no? Fundamental eso, ¿cierto? Porque a diferencia de la neuropatía periférica, de origen diabético, esta neuropatía, los síntomas se desencadenan por ese tipo de cambios de temperatura, estrés, dolor, infecciones, etc. Mal diagnóstico, el 90% de los pacientes que tienen síntomas, como variante clásica, desde la infancia, y que se le dan unifican entre la tercera y cuarta década de la vida, tienen dos dolores de crecimiento, que no era sencillamente una manifestación de la neuropatía. Todos los pacientes, dolores del crecimiento, dolores del crecimiento. Esos pacientes, esos niños, que los consultan a ustedes, aunque bueno, la mayoría que son medicina interna, que tienen síntomas de dolor del crecimiento, toca hacer una anamnesis dirigida, averiguando patologías de papá y mamá, abuelos, etc. Porque eventualmente estamos ante un caso de enfermedad de fábrica. En el estudio del nervio, característicamente hay evidencia de pérdidas de neuronas sensoriales y pequeñas inclusiones lamelales, tal como lo vimos en la biopsia renal. Mensaje claro, a estos pacientes que les sospechemos de enfermedad de fábrica, no le hagamos electromiografía, porque nos puede dar completamente normal. El diagnóstico se hace por un examen electromiográfico, que tengo conocimiento que únicamente está en Bogotá en este momento, que es el que detecta la enfermedad tibia pequeña. La electromiografía nos puede salir completamente normal. Desde el punto de vista neurológico, estrope isquémicos 87%, entre los 39 y los 45 años, el 50% de los hombres y el 30% de las mujeres tienen algún síntoma o signo neurológico. Miren a esta paciente de 41 años. Accidentes isquémicos transitorios, aneurismas o ceguera aguda. Otros síntomas, hemiparecia, disartia, mareo, vértigo, ataxia, eniataxia, diplopia, anistánicos. Los oculares, entonces fíjense que esto es característico, cualquier oftalmólogo tiene que estar incapacitada a hacer un diagnóstico de ellos, que es la córnea verticilata. No sé si ustedes vieron en el New England Journal como me dijeron hace 15 días, que sacaron una imagen, que es esta, que es una imagen que era por amidadorona, ocasiona la misma querotopatía. La querotopatía por amidadorona es el diagnóstico diferencial y es la enfermedad de fábrica. Entonces fíjense, ¿por qué verticilata? Es un término botánico, en racimos, en crecimiento ascendente, etc. 90 al 100% de los muñecitos presentan la córnea verticilata, el 70 al 90% de las mujeres esterocicotas presentan la córnea verticilata. No afecta la huesa visual. Esto no afecta la huesa visual. Pero no se puede, es muy difícil hacer el diagnóstico por fondo de oro. Toca pues por método obstanglorico. Otras patologías oculares, esto se afecta la huesa visual, tortucia vascular con multivales de finiana, catarata subcapsular y fenómenos oclusivos retinianos. Dentro de los gastrointestinales, como manifestación de la neuropatía periférica, están los siguientes, diarrea, distensión abdominal, dolor abdominal crónico, saciedad temprana, estreñimiento, náuseas, vómito, muerte temprana por perforación intestinal, como complicación de la neuropatía periférica. Por favor, me den con la bronca y con él. Malas, Ah, más. Malas. Oculares. No, malas. Malas. Otros rinolaringológicos Hipoacusia, acúfenos, mareos, vértigo y quinitos Recordemos que esta señora tenía una hipoacusia neurocentrovial Renales, pues toca hablar de renales porque obviamente es un error Entonces el 70% de los hombres presentan afectación renal temprana 20% de las mujeres presentan afectación renal temprana Sin embargo, el 90% entre la tercera y cuarta década de la vida Que tenían variante clásica, tienen algún grado de afectación renal El 100% de los pacientes probablemente tengan afectación renal desde el punto de vista histológico Sin que necesariamente tengan evidencia clínica en un análisis O en aguminuria o en función renal El depósito de Gb3 se puede manifestar dependiendo del lugar donde se deposite el Gb3 Podocito Cuando ustedes encuentren proteinuria franca Muy probablemente la alteración no es en el podocitario Cuando encuentren leuposituria, cilinduria, alteración en la capacidad urinaria y concentración Probablemente es en el tubulo Glomérulo, hematuria, proteinuria y disfunción renal Y mesangio, hematuria, disfunción renal Esa es como la aproximación desde el punto de vista renal de posiblemente dónde está la lesión Así como cuando uno rota por neurología dónde está la lesión Alguno similar puede hacer aquí Proteinuria en el más del 80% de los casos De los cuales el 18% es proteinuria nefrótica Y ese porcentaje, el gran porcentaje de los pacientes Conlleva a un síndrome nefrótico severo Que lo va a llevar definitivamente a la diálisis Los factores de peor pronóstico son precisamente tener aluminuria, proteinuria O que en el momento del diagnóstico tenga una creatinina por encima 1.5 miliados por decilitro Este paciente que tiene 1.5 miliados por decilitro En los siguientes 20 años Casi con 100% de probabilidades El paciente va a tener Va a estar en terapia analítica o trasplante Si se remite previamente La declinación La declinación a función renal normalmente Para todos nosotros Comienza a partir de los 35 a los 40 años Y declina 1 mililitro por año Pero fíjense en esos pacientes que la declinación es 13 veces más rápida 13 mililitros por año En el paciente que tiene enfermedad de fábrica Inicio de diálisis Una medida entre 37 y 45 años Y el ingreso a diálisis en promedio Esos son los 4 años de haber diagnosticado la enfermedad renal Probablemente el paciente que ustedes tengan por enfermedad de fábrica Y que tenga disfunción renal La enfermedad va a progresar rápidamente Lo va a llevar a diálisis Pero el tratamiento precisamente es prevenir que se muera de otras causas Como cardíacas o neurológicas Otras alteraciones renales Isocenuria Poliuria y polidipsia Síndrome de Fancón adquirido Acidosis tubular renal Hematuria Quistes renales para pielicos Cuando ustedes encuentren un paciente con quistes renales para pielicos O en el seno renal Tienen que hacer tamizaje de enfermedad de fábrica Es una de las situaciones para tamizaje de enfermedad de fábrica E hipertensión en el 30% de los casos La biopsia renal Entonces fíjense las imágenes laminares Múltiples horas espumazas en el epitelio tubular Glomerulogeno, género, género, género de glicosengolípticos Otra maneja de enfermedades raras Obstitución crónica a la vida aérea Anemia Alteraciones musculos esqueléticas Dismorfismo facial El diagnóstico Cuando sospecharlo Como lo tamizo y como lo diagnóstico Aquí el lo tamizo que es fundamental Eso a pesar de Así no hablemos del tratamiento Al paciente que tenga acroparestecias Sensación urente Manos y plantas Que se exacerda o se desencadena Principalmente por cambios bruscos en la temperatura Fiebre Calor Estrés Dolor Infección Angioqueratomas Toca buscar Hipohidrosis o anidrosis Los niños usualmente que tienen dolor neuropático Son niños que no sudan O que sudan poco Incluso en la edad adulta Permanece ese síntoma Hipertrofia antigolar izquierda En el adulto joven sin causa clara Que no sea hipertenso Que no tenga patología órtica Stroke Sin etiología clara Recordemos que hasta el 6.3% de los pacientes Pueden presentar stroke Quiste renal es simple Incidentalmente Para pielicos y en la piel birenal Enfermedad reacrónica no clara En el adulto joven Historia familiar subestiva O familias con diagnóstico reciente ¿Cómo lo diagnóstico? Clínicamente ustedes tienen que hacer Una anamlesis dirigida El paciente no les va a decir Que sudan poco O no sudan Que tuvo dolor en el crecimiento Que los siguen siendo No Toca hacer una anamnesis dirigida A síntomas y signos Característicos de la enfermedad de fábrica Bioquímico y molecular Desde el punto de vista bioquímico Lo que vamos a hacer es Medir para los hombres La actividad de la alfa-galactosidad sadácea ¿Por qué no para las mujeres? Porque las mujeres Entre el 30 y el 40% Pueden tener A pesar de que tengan la enfermedad de fábrica Una actividad de la alfa-galactosidad sadácea Normal A todas las mujeres que sospechemos Que tienen enfermedad de fábrica Tienen un estudio clonal Para evaluar si tienen o no La enfermedad de fábrica Es decir Tiene que ir a estudio de mutación En cambio en los hombres Sencillamente Se hace una muestra En leucocitos En plasma Diferente Ya hay un poco más sofisticado El tejido obtenido por biopsia O en cultivo de fibroblastos La actividad de la alfa-galactosidad sadácea Existen múltiples Marcadores pues De lesión renal Como la citotriodosidad sadácea Como la citotriodosidad sadácea Liso Gb3 cédico urinario La podocituria Que se hace en Argentina Muy interesante porque En temas podocitos Ellos contabilizan A nivel renal A nivel urinario Tiene peor pronóstico El paciente Y mayor actividad La enfermedad Y los niveles de Gb3 También en suero O en orina La evaluación Existe un algoritmo Pues que está en las guías De qué hacer En el momento del diagnóstico Y en el seguimiento De los pacientes Con enfermedad de Fabri El tratamiento Iniciar tratamiento A todos los hombres En el cual se le confirma La enfermedad de Fabri En las mujeres Portadoras O sindromáticas Y los hombres afectados De manera atípica Deben recibir el tratamiento Y los pacientes Con falla renalcónica terminal Que se encuentran en diálisis Debido a que La afectación Y la causa Muerte principal De los pacientes Es causa neurológica Y segunda cardíaca La dosis De los 85% De los pacientes Que tenemos en Colombia Es Fabrasign Arancidasa beta Aquí está la dosis Pues Existen dos moléculas ¿Cuál de usan? Digamos que este no es el nicho Pero la que más tiene evidencia Precisamente es Fabrasign La que está autorizada En la FDA La que está autorizada En la EMA No está autorizada En Estados Unidos La competencia De Fabrasign Entonces Tengo algo que tener en cuenta Pues por su evidencia Química Y definitivamente El medicamento La decisión Usted debe ser basada Organismos internacionales De aprobación Molecula Con mayor soporte científico A una dosis adecuada Y evaluar los costos Esto es un estudio De la última Diapositiva Un estudio De 10 años De seguimiento De 49 pacientes Con la enfermedad de Fabri El estudio más grande Que existe En el mundo Sobre la enfermedad de Fabri Y Llegaron a la conclusión Que los pacientes Son muy estables Tienen pocos desenlaces Clínicos Fatales De los pacientes Con la enfermedad de Fabri A diferencia De otra molécula Que no tiene ningún tipo De soporte Desde el punto de vista científico Con evoluciones Tan largos periodos De la enfermedad Manejo De los síntomas Asociados La hipertensión La proteinuria El dolor neuropático Debe ser Manejo multidisciplinario Nutrición Cardiología Neurología Nefrología Y bueno Espero que Que haya cambiado Totalmente El pensamiento Con respecto a las De preguntas iniciales Muchas gracias Tienes preguntas Gracias 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 Gracias